Buenas noches mi gente, que escándalo total Uy, chúpate esta es lo que te mondo la otra Así que termine de pintarme el pelo Yo tengo el pelo, mi gente lo que pasa es que yo tengo el pelo brown Entonces estoy lima Es como brown, o sea yo soy india O sea yo tengo el pelo castaño Pero me gusta el negro Porque me queda bien Digo me gusta, me encanta So, yo misma me lo pinto Me pinto la, 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 aquí, tu sabes, donde sale Y que se yo Y entonces Y gracias por la gente que me dice que le gusta mi pelo Se lo agradezco en el alma Eh, a mi me gusta Por eso que no me lo pinto Porque hay gente que me han dicho que por qué no me pinto el pelo De rojo Pero para eso yo tengo peluca Porque cuando yo quiero cambiar de O sea cuando quiero cambiar de color Pues yo lo que hago es que Me pongo una peluca Y estoy aquí Todavía limpiando Porque es que estoy botando Tú sabes la La limpieza de La limpieza de ¿Cómo uno dice? La limpieza de 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 invierno Cuando uno Este Tú sabes Bota todo Y tiene revolu en la casa Limpiando Botando todo lo que uno no usa Pues En esa estoy Me cae en el pie Entonces Pues eso es lo que hago Mi gente Este Espérate Pues estoy Limpiando Para El año Que viene Mi casa Te limpie O sea Para que En el En el invierno Mi casa Te limpie Tú sabes que viene el frío Y uno no quiere limpiar En ese frío Tú sabes Bueno no limpia Pero La limpieza grande Porque se le trincan Los huesos a uno Jejeje Jejeje Anyway Me voy a recoger el pelo Porque no quiero que Este ¿Cómo se dice? Bueno Vengo a hablar de Nicky Jam Me pidieron hablar de Nicky Jam Y Hace un ratito Hablé un poquito De Nicky Jam Pero Es Increíble Como Yo pienso que Él es un total Un hombre completo Él es un muchacho Bien humilde Esa es mi opinión Es un muchacho Que Que creció Fíjate Sin rencores Por eso es que Se mantiene joven Como él dijo Y yo creo lo mismo Porque cuando yo Cuando yo aprendí A perdonarme Y a perdonar a todos A todos Yo vivo una vida Como más tranquila Como más en paz Este Vivo No sé No sé Como que sientes Como un Sé como un alivio Como Como Un alivio Como Que No importa lo que la gente te haga Tú te ríes Y perdonas Y sigues Y sigues Para adelante Y Y es como Como te digo Tú te Tú sientes Eh Te sientes Rejuvenecida Yo a todos Es un chiste Yo a todos Tú me ves a mí Feliz de la vida Me gusta Halloween Eh Yo no creo en Halloween Pero lo que me gusta es Darle dulce a los nenes Por ver los nenes Este Lo contento Me gusta hasta Yo me vestía con mi nieto Pero era yo Por ver a mi nieto Vistiéndose Y tricoteando Entonces pues ¿Qué pasa? Que Nicky Jan Mira Fíjate Se metió A la música Tratando Eh Él quería a su mamá Buscando De su mamá Para ver si encontraba Mira que cosa Sin rencor Ninguno Y a veces nosotros Guardamos tanto rencor Eh Y Y Y es 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 tan bonito Que ese muchacho Se haya metido Solamente para encontrar A su mamá Mira Y la encontró Dios se la puso En el camino Y creo que Desde que la encontró Pues no se ha separado De ella Mira que chévere Este Me encanta Por eso Yo A mi siempre me ha gustado Nicky Jan Siempre Siempre me ha gustado La historia La historia de él Él fue Un Fue un drogadicto Eh Tenía fuerza De voluntad Un muchacho resistente Que cuando Que él solo Él sabía que tenía un problema Como 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 yo he hecho O sea A veces uno Tiene que crecer A veces uno Tiene Eh Y uno Tiene que decir Bueno Eh Tú sabes Este es mi error Pienso yo Pienso yo Y eso te Eso te hace Que tú crezcas Como persona Eso hace Que tú seas Una persona Eh Creces como persona Eres una persona No todo el mundo Tiene Ese O sea No todo el mundo Puede hacer eso Tener O sea No todo Hay Como yo dije Anteriormente En otro video Hay gente Que son débiles De mente Eh No todo el mundo Es fuente De mente Este Y no Significa Que son brutos Ni significa Nada de eso Porque la gente Es Rápido Lo Lo interpreta Todo Así Como que La gente No es eso Es que hay gente Que son Más débiles Que otros Dependiendo Yo pienso Que entre más Tú Tú has pasado Y has sufrido Creo que Más resistente Te pone Creo que Más Más fuerza De voluntad Como que Más fuerza De voluntad Tú tienes Eh Tú sigues Cogiendo Eh Yo pienso Que la persona Que no ha sufrido Tanto No se ríe Tanto Eso es lo que Yo me he fijado Mucha gente Que yo he visto Que Que no han sufrido Tanto Y siempre Están Aborrecidos De la vida Si tú Si tú Vivas La vida Aborrecida De la vida Te vas a poner Viejo Porque dicen Que cuando tú Te ríes El músculo Está Relajado Fíjate Y entonces Te mantienes Joven Cuando estás Seria ¿Qué pasa? Estás así Y mira Toda la Cuando yo estoy Seria ¿Qué pasa? Se pone uno Más viejo Antes de tiempo Porque cuando me río Los músculos ¿Qué hacen? ¿Ves? Como que Entonces Por eso Yo siempre digo Que hay que Coger la vida Así Como dice Nicky Young Nicky Young Es un chistosito Me encanta Hay que ver la movie De Tom and Jerry Que no la he visto Porque me estaba Él estaba diciendo Del papá Que Que él le decía Te pegaste Ahora sí Y era con Con la Con la película De Tom and Jerry Porque en verdad Para los tiempos De nosotros Nosotros siempre Yo también Siempre estaba viendo A Tom and Jerry Yo siempre estaba viendo Tom and Jerry Me encantaba Este Y eso para nosotros Pues es grande Que él pueda estar En la película De Tom and Jerry Él es la voz De Pues de los muñequitos Ya que nosotros Pues Siempre estábamos Viendo a Tom and Jerry Y eso era El entretenimiento De nosotros Cuando éramos jóvenes Y cuando éramos chiquitos So El papá de él Y que No Ninguna de las películas Era Tom and Jerry La que él Eso Eso estuvo bien cómico Yo me Yo estaba muerta De la risa Pienso que Es tremendo hombre Que no Mira esa muchacha Que él estaba Eso es una porquería Mujer Te digo la verdad No me cae bien La tipa Yo no sé Eh Que ustedes piensan Y cuál es su opinión Déjenme Su opinión En la caja De comentarios Este Porque también Los más que me hagan Comentarios Eso solo Eso yo les voy a mandar Una camisita Ok Este A mí me gusta eso Me gusta Que la gente Se ponga contento Yo Yo les voy a No me importa Cuanto tenga que pagar Por el envío Yo lo voy a hacer Eh Los que me hagan Más comentarios Este Aunque sean malos Aunque sean malos Los comentarios Pero Yo Voy a A regalar Esa O sea Voy a regalar Camisa del Karol G La que sea Fanática De Karol G Porque si no eres fanática Pues entonces No te puedo regalar Una camisa Pues De Karol G Buscaré otra cosa Que regalarte Este Buscaré otra cosa Que regalar Me quedó bien Ve Todo Bien limpiecito Me encanta Que mi cuarto Este limpio Ay Feliz de la vida Este Yo soy una Clean freak Y a mí me encanta Son mi gente Este Pues la que sea fanática Si no buscaré otra cosa Que regalar Quizás de Anuel Una camisa de Anuel AA La que quiera O sea Ustedes me dirán En el En el En el En los comentarios Ustedes me dejan En el comentario Eh Y como dije Pues Y entre más me Voy a escoger Eh Tres personas De las más Que me ayudan Las más que comentan Las más que Eh Comparten mi contenido Y esas Voy a empezar Por ahí Eh Y voy a regalar Una camisita Y me dicen Si la quieren De Anuel Si la quieren De Karol G O de quien la quieren Eh Me encanta Rosalía También No sé si hay camisas De Rosalía Me imagino que sí A mí me encanta Rosalía Yo tengo videos En TikTok De Rosalía Yo con la nena Ustedes tienen que verlo Para que se rían Nena Nena Se van a morir De la risa Este Creo que esa novia Que tenía él Él la respeta No habla de nadie Que eso es lo que me gusta de él Pero esa muchacha Hablando de 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 Gaby Espino Eso a mí me sacó De quicio Porque yo dije Pero Mira que es eso Una mujer hablando De otra mujer Y que si le apuesta Pero y que es lo que le pasa A ella Este Eso no se hace Yo siento que Gaby Espino Es una mujer bella Que ella Pues que a lo mejor Son celos Pienso que son celitos Que tiene Porque La muchacha No es fea Pero Hay gente Que tiene diferentes gustos Hay gente Que le gusta La rubia Y hay gente Que le gustan Las mujeres De pelo negro Y yo pienso Que Eso es una mujer Con el pelo negro Bella Gaby Espino Tiene la cara Perfecta Tiene el pelo Perfecto Ella es Bella Ok Eh Siento que Que es Eh No me gustó eso Que la Que la Tu sabes Este A lo mejor por eso Niki Jan la dejó Porque Niki Jan es una persona Bien real Y Mi gente Eso de que le regaló un carro La gente siempre Ah Que le regaló un carro Que lo Que lo usó Eso de que lo usó Está bien Que le haya regalado el carro Eso es nada Mira Esto es de gratis Tampoco Mira La vida La El matrimonio Es Mira El que diga que Que no se casa Por interés No es un bustero Porque cuando tu te casas El hombre Si tu no le das nada Y tu no le das Tu sabes Cuchi cuchi El no te va a dar nada Entiende Así que Y lo mismo Con la mujer Si el hombre Va a estar ahí Así El hombre Ellos Eso Sabe Todo es interés En la vida Lo que pasa Es que hay que casarse Por amor Pero si Se tienen que ayudar Uno a los otros Y eso no es nada Que le haya Yo pienso que eso no es nada Que le haya regalado un carro Y la gente siempre Ah Que Que Nicky Yang Es un zángano Que le regaló un carro Él no es un zángano Porque le regaló un carro Es simplemente Algo que Nicky Yang Es una persona Bueno Este Una persona Que yo pienso que Humilde Una persona que Le regalaría algo A cualquiera Porque él pasó Muchas cosas Y cuando él estaba Subiendo A él también Lo ayudaron Y Y yo siento que Él es una persona Bien agradecida Y siempre lo va a hacer Siempre lo va a hacer Por la manera Mira No quería ni subir Porque tenía miedo Pues a A seguir usando drogas Y que gastara el dinero En drogas Y se seguía Se iba a morir Eso Eso lo hace solamente Una persona Como dije Querer es poder Una persona Abierta de mente Y que se quiere ayudar Usted puede ayudar A una persona Que se quiera ayudar Y eso fue lo que hizo Nicky Yang Nicky Yang se ayudó Él mismo Él vio que todo el mundo Tenía problemas con él Pues por su irresponsabilidad Pero la irresponsabilidad No era Porque él quería Era por las mismas drogas Que estaba usando El que usa drogas Siempre le pasa eso Mi gente Eso es una cosa inevitable Pero Le doy gracias a Dios Que el muchacho Echó pa'lante Que el muchacho Se salió de las drogas Que él es real Ese sí es real Hasta la muerte Que él es quien es Que está entre las leyendas Estoy tan contenta de eso Él es cómico Ay Me encanta él Lo amo Pero no No es que lo amo Es que Ay me estoy muriendo Sino que lo amo como artista Él es tremendo artista Me gusta Es que me encanta Es que me encanta Es que me encanta Nina Bien escándalo Ay Dios mío Me encanta Nicky Yang Y también Él subió en Colombia Los colombianos Lo ayudaron tanto Que por eso Este Puerto Rico Debe estar bien agradecido Yo siento que Puerto Rico Por eso es que me molesta Cuando la gente Ah Que tiene que haber Una Carol G Mire Yo estoy agradecida Con Colombia Por Por haber Ayudado A nuestros puertorriqueños Y ayudado a Nicky Yang O sea Ellos ayudan Sin decir Oh Él no es colombiano No Lo ayudan como quiera Los colombianos Han ayudado Mucha gente puertorriqueña Los mexicanos también En México Es quien Mucha gente va a México A hacerse Famoso Porque ellos Dan la mano Son gente Que 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 dan la mano Que cuando ven Eh Un Como te digo Cuando ven Un artista Que tiene talento Ellos Ayudan Ellos dan la mano Y por eso Hay que estar agradecidos A Colombia Y hay que estar agradecidos A A México Este Muchos Osvaldo Río Osvaldo Río fue uno Que se fue para México Y se hizo Novelero Él hacía Telenovelas Eh Muchas otras gentes Se han hecho Este Pues famosos En 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 sitios extranjeros Porque Puerto Rico Es una isla pequeña Y también No le dan el mérito A quien A A veces A veces Porque no estoy hablando De todo el tiempo No le dan El mérito A las personas Tú sabes A talentos Y es que Porque la isla Es tan pequeña Que a veces Los talentos Son escogidos Pero Este Y tiene que Resaltar demasiado Para Ellos Pues ayudar A un talento Puerto Riqueño Pero como quiera Eh Puerto Rico Ha tenido Muchas Mucha gente Como Miss Universe Jennifer Lopez Mark Anthony Hemos tenido Mucha gente Que El mismo Luis Miguel Es puertorriqueño Lo que pasa Es que Luis Miguel Quien lo hizo Fue en México Mucha gente Hablaron De que si Luis Miguel No quería A Puerto Rico Y no fue eso Fue que a él Le mintieron Y él no sabía Ni donde había nacido Luis Miguel no sabía Ni donde había nacido Entonces Le quisieron hacer daño Porque como a él Le pusieron el sol Que Que como Tú sabes De México Eh Que pasa Que Para hacerle daño El mismo papá Porque el papá Era No era una persona buena Y yo siento Y yo siento Yo creo Que el mismo papá Tuvo que ver Con la desaparición De su mamá Nadie O sea Si ustedes ven La historia De Luis Miguel Es bien triste Eh Yo la vi completa Sé la vida De Luis Miguel Es bien triste Que tú Que tú sepas Que tu papá Tuvo que ver Con la desaparición De tu mamá Todo por dinero Porque el papá Era una persona Este Bien Eh Como te digo Ambiciosa Demasiado Entonces Él Él nació En Puerto Rico Luis Miguel Pero él no lo sabía Y a lo último Cuando él se enteró Eh Se lo dijeron De una manera Que él quedó Como en shock Y Y se lo dijeron En la televisión Porque él ni sabía Después cuando averiguó Entonces Si fue verdad Por eso El que no haya visto La La película De Luis Miguel Mírenla Que es tremenda Película Que es triste Lo que le ha pasado Por eso es que Él también Tenía problemas De mujeres Siempre estaba con una Estaba con otra Por lo que pasó Cuando él era Joven Él tuvo mucho Era Él tenía una familia Un poco Bastante Disfuncional Y Que tu mamá Se te desaparezca Así Así Porque Sí Eso es Y tú Saber Que tu papá Tuvo que ver Con eso Y el papá Les robaba Dinero Y lo dejó Lo dejaron Pelado También Bien Ay no Luis Miguel Ha pasado Por tantas Cosas Que Que yo Lo llevo En mi corazón Pero anyway Y me encanta Su música Este Mi gente Vamos a apoyar A Nicky Jan Vamos a hacer A Nicky Jan El El próximo Bueno Ya eres como 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 Anuel Pero vamos a hacerlo El próximo Este Porque Nicky Jan Si vino De la calle Nicky Jan Si que sufrió En la calle Calle Para mi Es lo que Pasó Nicky Jan Calle Para mi No es Nada más Que tu Caíste preso Dos o tres meses Calle Para mi Es Ese muchacho Tuvo que lidiar Con drogas Salirse De las drogas Muchas Cosas Que Eso si es calle Y el es un Un verdadero Un verdadero Como le dicen En Puerto Rico Oñeta Me gusta Porque es un caballero Este Y vamos a dársela Vamos a dársela Nicky Jan Mi gente Y estoy hablando De esto Porque Alguien me pidió Esto Y estoy tratando De complacer Poco a poco A Mis Eh Fanáticos Ok Ah Bueno Yo no Yo no los llamo Fanáticos Los que me Los que me quieren Mucho Y los que me siguen Porque no me gusta Como que esa palabra Fanático Eso como que Como que se oye Muy Extravagante No Uy Este No me gusta No me gusta Eso para mi Como que eso es mucho Para mi En verdad En verdad La gente que me sigue Y que me quiere Mucho Pues Vamos a A dársela A A Nicky Jan Este Si tienen otra Pregunta De Nicky Jan Ustedes me dicen Esa fue mi opinión Me pidieron la opinión Y yo Pues se la di Mi gente Los quiero Ay Y los que no les gusta Mi opinión No se espumen Champú No se espumen Que yo aquí Yo solamente Estoy hablando Mi opinión Y Ya mismo vengo Ah Espérate Hablando de esto Eh Y yo lo que hago aquí Es dando opiniones Yo no Tú sabes Espérate un momento Que yo escribí una cosa Y ya no se me olvidó Que escándalo total Espérate mi gente Ay Dónde están Tengo que saludar Porque mi Ah Porque aquí hay alguien Que se llama Ani Déjame contarle Nena El escándalo Y el bochinche Que a usted le gusta Ani dijo Que yo Evalué a Anuel Y que yo dije Que yo no soy psicóloga Si Pero si puedo Dar mi opinión Y Lo que pienso Y tienes más valor Quizás que lo que diga Una psicóloga Déjame ver Yo dije Dijo que yo evalué a Anuel Y que yo dije Que no soy psicóloga Pero si puedo dar Mi opinión Y lo que pienso Y tiene más valor Quizás que lo que diga Una psicóloga Por ejemplo La psicóloga De pacotilla Que estaba O está en las redes Es uno de los Broadcasts Y tengo más Entendimiento Del ser humano Y entendimiento De la salud Mental Que ella Soy Porque Ani me dijo A mí Le voy a decir Ella dijo Que soy igual De ignorante Que Georgina Pues porque yo Opino Y que soy hipócrita Porque Me Porque yo O sea Ella dijo Que yo era igual Que Georgina Porque yo Opinaba De Anuel Doblea Porque yo estaba Evaluando A Anuel Pero ella Me está evaluando A mí Y eso es ser hipócrita Esa es mi opinión Y mi opinión Es Ani Que si Que usted Me está criticando A mí De que yo estoy Evaluando a Anuel Y usted me está Evaluando a mí Así que eso es ser hipócrita Entonces Yo escribí aquí Que cuando hagas un comentario Ten cuidado Y no te contradigas Porque eres igual También Porque No me conoces Y a lo mejor Solo has visto Un video Y por un video Tú me estás evaluando Pero Tú no has visto Quizás En los otros videos Solo estás haciendo Lo mismo Que tú me estás Criticando A mí Ok Y yo no tengo Certificado Pero Puedo hablar Ya que hay Que hay psicólogos Que saben Menos que yo Créemelo Que lo he visto Y Y te puedes Instruir Porque casi Todo lo que He dicho aquí Ha salido Cierto Y mi gente Lo sabe Y Este Y casi Todo lo que he dicho Tiene sentido Algo He dicho que yo Que yo no soy psicóloga Que solamente Es mi pensar Mi pensar Así que Pues Viene a mi página A venir a A criticarme Pero tenía que Contestarle eso Porque en ningún De lo que está Lo que está pasando Estrellita Lo que dice Tiene mucha razón Migdalia Pérez Aracelis Cruz Miguel Rosero Saludos Nancy Ortiz Nancy Ortiz Eh Supallave La Dominicana Full TV Saludos Lourdes Martínez Eh Nayuli Espérate Nayuli Paradas Jasmine Rincón Cándida De Cándida De ¿Qué? Yo escribo Y yo no sé Ni lo que escribo Porque lo escribo Tan rápido Porque eso Son pensamientos Así Oh Vélez Vélez Gracias Nancy Ortiz Eh Yo soy Dominicana RD Gracias por esa Información Que me viste Te lo agradezco En el alma Violeta Prado De Canadá Clara Rodríguez Black Sheep Evelyn Rodríguez Saludos El contrato Ah El contrato De Anuel Estoy hablando Por los comentarios Que me han hecho Si se vencía En marzo Del 2026 El contrato De Anuel Doble A Anyway Saludos a Maribel Rodríguez La Eh Déjame ver La verdad Hice un comentario Y dijo Que me identifico Con Carol Porque rodó Como una bola De grasa Que es Y yo le voy A contestar Ya quisieras Tú verte Como esa bola De grasa Que es Carol G Y que dices Tú Y a lo mejor Tu cuerpo Está Mejor ¿Verdad que sí? Porque no me lo enseña A ver Porque la gente Que critica Son la gente Que tienen La gente Que hablan así De que si el cuerpo De aquella Es así Y el cuerpo De aquella Es así Es porque Tienen complejo Ellos mismos Así que Me diste risa Porque sé Que tienes Complejo Y tienes El autoestima Bien bajito Así que Mija Vete un psicólogo Manda una foto A ver tu cuerpo Y a lo mejor Eres linda Pero tienes El autoestima Por el piso Porque quizás Alguien te dejó Con tu cuerpo Y fíjate A Carol G Nadie la ha dejado Carol G Los deja Carol G Los deja Porque ni en tu perfil Tienes Una foto Así que Mis reinas La que dice Supuestamente La verdad Debe de ir A chequearse Y ir un poquito De terapia Para que sube Ese autoestima Para que no le esté Diciendo bola de grasa A nadie Porque no creo que Carol G Tiene un cuerpo Estupendo Bello No sé Dónde está La bola de grasa Y yo No tengo Bola de grasa Mami ¿Quieres ver mi cuerpo? Yo soy bien flaca Mira Bella querida Bella Esta que está aquí Es bella Así que No me odies No me odies Porque soy flaca Mami Y porque Carol G Es bella ¿Ok? Así que Deja la envidia No te espumes Shampoo Sigue el flow Entiende No te espumes No te espumes Mi vida ¿Ok? Así que Este Cuando tú hagas Un comentario Así en mi canal Ten cuidado Mami Porque yo las contesto Me encanta Me encanta Contestarlas ¿Ok? Así que Eso es Lo que quería Decir en el día De hoy Ok Este Y la que dijo Eso Ay si Alguien me dijo Homework Wait a minute Este Si Tengo que hablar De la doble Me preguntaron Que hablar De la doble De Jailene Este La que dijo Ese comentario De Carol Se llama Ella se llama Y que la verdad No se de donde Tiene verdad Pues En verdad La verdad La digo yo Que es un idiota Que es una Que es una muchacha La que dijo Ese comentario Parece que es infeliz Mira nena Perdónate Y perdona Los que te hicieron algo Porque estás bien Aborrecita Este Y no le tengas Tanta envidia A Carol Que Carol es Una mujer bella De cara De cuerpo Y ya quisieras Tú ser como Carol Muchacha Como tal envidia Nena Que escándalo total Como es la gente De envidiosa Chúpate esa Lo que te mando La otra Mi gente Este me asustó Este Dale a mi campanita Y hice este video Porque Alguien me lo pidió Y lo cumplí Ok Este Dale a mi campanita Share Vayan a mi Facebook Que en el Facebook Van a haber cosas Más Y más atrevidas Este Que los quiero Y los amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video